Y las personas que no están bien no tienen absolutamente nada bueno que darlos. Todos los medios de comunicación por el cual lo hizo público es para ejercer presión sobre las autoridades y que hagan su trabajo. Que me den el derecho a un México libre de violencia para todas las mujeres, como así viene bien en los eslogans. Eso es lo que yo estoy solicitando, eso es lo que yo estoy pidiendo. Yo no hice un... él me dijo, él me hizo. Yo mostré los videos, mostré mis carpetas, tengo todo con evidencias físicas y obviamente pues con peritaje de la fiscalía. Nada de esto es un yo le pondré a Pepito o a Chonita o cosas que ha hecho mi agresor para entorpecer un poco también los medios de comunicación. De todas maneras, cuento con todas las evidencias que necesiten. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que él comentó, ya que en algunas entrevistas creo que fui acusada de extorsión. De todas maneras, creo que está mal usado por parte de mi agresor la palabra extorsión, porque para que te extorsionen tienes que haber hecho algo malo. Y esa persona tiene que saber algo malo de ti para poder extorsionar. Entonces, de todas maneras, se está dejando muy en claro que él sigue siendo el agresor. No me interesa ningún tipo de remuneración económica por parte de esta persona. Solamente me interesa que se haga responsable de lo que a él le corresponde. ¿Por qué? Porque no soy yo. Son las autoridades que lo obligan a pagar pensión alimenticia de sus hijos. Yo ni siquiera lo he hecho, tan es así que llevo cuatro años. Él fue el que me demandó y ya tiene una orden de embargo por pensiones. Yo estoy pidiendo que le den las medidas cautelares necesarias, porque esa persona sigue siendo un peligro. A pesar de tener medidas cautelares de restricción de no acercarse a mi casa, de no acercarse a mí, de no darme llamadas telefónicas, él sigue amenazándome y amedrentándome para que yo quite mis carpetas, para que no proceda con la cuestión legal y entorpeciendo todo lo que yo llevo legalmente avanzado. Todo el tiempo ha sido por la derecha, todo el tiempo he contado con la asesoría del CABI, todo el tiempo he contado con la asesoría del piso 5 de la Fiscalía. Desgraciadamente hay muchas manzanas podridas, yo lo sé, y esta persona siempre encuentra cómo pagarle a alguien corrupto adentro y retrasar mi proceso. Esta carpeta está desde el 2021. Lleva tres años y hasta ahora se vincula al proceso. ¿Por qué? Porque esta persona ha ejercido fraude procesal, metiendo amparo tras amparo que le ha sido negado y todavía solicitar la revisión de cada uno de ellos, porque sabe que el proceso se retrasa entre tres y seis meses. Esto lo viven desgraciadamente muchas personas. En este tiempo que he recibido apoyo por parte de mucha gente, lo cual también lo agradezco infinitamente, gente que se identifica conmigo, lamento mucho que hayan tenido que pasar por eso y por eso nos identificamos y nos encontremos, pero es una realidad. Aquí en México muchas mujeres somos vulneradas por parte de nuestras parejas. En estado de embarazo, desgraciadamente ocurre más seguido de lo que yo jamás me hubiera imaginado y es por lo cual yo sí solicito a esta persona, que ya está vinculada al proceso, que simplemente las autoridades cumplan con lo que tienen que hacer. Cumplan con las leyes que no son solamente para la gente pobre. Las leyes también corresponden a la gente con una abundancia económica como la que tiene este señor, o en los medios económicos que cuenta este señor. ¿Qué es lo que te dicen las autoridades cada vez que los llaman? Porque tengo entendido que él, pues de esto de tiempo, también sigue yendo a buscarte, te sigue agrediendo en las redes. ¿Qué te dicen? Yo he contado con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, que vienen siendo todas las patrullas. La verdad es que gracias a ellos es que esto no ha pasado a que yo no esté aquí. Lo han detenido en diferentes ocasiones, de las cuales, por cierto, creo que él hizo burla en alguna entrevista que hizo de chisme. Lo sueltan. Desgraciadamente en la BJ2 y BJ4 lo soltaron todo ejemplo. Todas las veces que fue detenido no cumplía las 48 horas y lo soltaban, cuando lo tenían que remitir al Oriente. Las carpetas están. Incluso yo inicié mis carpetas en asuntos internos por los mismos delitos. Pero no me dan una solución. ¿Lo agarraron en el infragátil en algún momento? Sí, cuando fue detenido en el 2020 por agredirme a mí y a mi mamá, con una macana retráctil de uso militar, se resistió al arresto. Y eso hizo que lo trasladaran al reclusorio sur. Es la única vez que él ha permanecido en la cárcel por un mes. Mis abogados jamás lo contactaron. Él solicitó la suspensión al proceso. Incluso en alguna documentación que subí a mis redes, pero con mucho gusto les entrego a ustedes también al terminar la rueda, viene claramente donde solo se pidió que pagara las pensiones vencidas hasta esa fecha como convenio para que él saliera en su suspensión al proceso. Porque de todas maneras el señor iba a salir. ¿Tienes órganos de restricción? Tengo solamente, cuento con el código Águila, desgraciadamente. Porque la restricción ya no me fue aprobada posterior a los tres amparos que el señor metió por el tiempo. O sea, las autoridades me dicen que quieren solucionarlo, pero no lo solucionan. Mitch, hace unos días también acudiste a la fiscalía para la revisión, por así decirlo, de la otra carpeta que llevas también en cuanto a la manutención de tus hijos. ¿Ya hay algún avance de expuesto mediático? Me dieron una cita y efectivamente fue por la exposición mediática, porque esa carpeta ya la habían mandado a archivo. Misteriosamente, igual que todas mis carpetas, ya se había ido a archivo. Archivo es cuando una carpeta no procede o cuando no hay pruebas suficientes. Esta persona no paga pensión desde el 2021, yo no entiendo cómo se fue archivo, estamos en el 2024. Ya son prácticamente los cuatro años. ¿Tiene influencias? ¿Tiene gente ahí adentro? ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? Tiene mucho dinero y desgraciadamente, aunque suene como un cliché, duela, porque yo estoy muy contenta de ser mexicana, estoy feliz de ser mexicana, me encanta todo de México. Pero la corrupción que manejamos ya hasta lo hacemos como folclore, que con dinero baila el perro y desgraciadamente las autoridades también. Es terrible, pero así está pasando. O sea, o encuentra una manzana podrida ahí, o pide un favor. Su tía estuvo en el gobierno durante muchos años y contaba con muchas personas que estuvieron en el gobierno, y que de hecho en este caso era el que estaba como fiscal en la Benito Juárez, que era Diego Flores, en amistad de su tía Alicia Nacho. ¿Cómo te sientes entre las declaraciones que hizo en varios medios, donde él te deja como una persona que le pide dinero, cada vez que tiene problemas, que habrías fabricado un testigo? ¿Qué nos puedes decir sobre sus declaraciones y cómo te hicieron sentir? Me hicieron revivir todo lo que me ha hecho, porque de la misma manera intentó manipular medios que al parecer no fue tan funcional para él. Es la misma manera en la que fui manipulada durante casi ocho años en mi vida. Yo siempre era la que estaba mal, yo siempre era la que escuchaba mal, yo siempre estaba equivocada, no había sido así, o esa persona no tiene nada que ver, o yo no te hice eso, o ahí fue sin querer. Las personas que nos manipulan, nos maltratan, nos violentan, normalmente hacen eso. Siempre nos hacen quedar como los locos. Yo tengo todos mis estudios legistas y certificados. ¿Por qué? Porque además de tomar terapia independientemente, tomé la terapia en el CAVI para ser respaldada legalmente por lo que yo sufrí. Esta persona fue diagnosticada legistamente como un agresor tipo feminicida, lo cual influye en que es una persona que no está bien de sus facultades. Yo desgraciadamente no soy perico en la materia y no podría decirte exactamente qué es lo que él tiene en su cabeza. Pero lo que yo viví con él bajo mi experiencia, te puedo decir que durante mucho tiempo dejé de creer en mí, durante mucho tiempo sufrí muchas cosas y muchos maltratos, sobre todo emocionalmente, gracias a Dios, literalmente, gracias a Dios, grabaron las agresiones conmigo y con mamá y lo detuvieron ahí. Gracias a Dios tengo grabadas en sus cámaras de seguridad la agresión que ocurrió en mi embarazo. Porque estoy muy consciente que con todo esto, si no, no hubiese tenido cómo defenderme. Sí es un gran manipulador, créeme. Me hizo estar mucho tiempo ahí pensando que una persona sí podía querer a alguien, cuando es obvio que no. Sobre los señalamientos de haber fabricado un testigo, él dice que es tu amigo que habría rayado la puerta. Mi amigo se encontraba en mi casa y efectivamente mi mamá y mi amigo salieron posterior a que fueron los policías, porque eso también lo mostró la grabación, para que lo borraran porque mis hijos llegaban de sus actividades. Y yo no puedo permitir que mis hijos vean en mi puerta que dice, puta, muérete, porque ese señor no tiene nada mejor que hacer. O porque ya no me puede controlar, o porque ya no me puede manipular, o porque ya no puede hacer de mi persona lo que se le dé la gana. Aunque está usando todos los recursos legales para seguir controlándome en tiempo, en espacio y en tranquilidad. Porque los amadrentos continúan. Entonces sí me lastimó, pero ya no permití que eso pasara a mayores. Intente no contestar directamente todas las acusaciones que le hizo. Primero, porque eso es lo que él quiere. Él lo que quiere es volver a tener mi atención, volver a ocupar mi mente, mi persona. Creo que hemos sido muchas personas que hemos sufrido este tipo de manipulaciones. Y no estoy hablando solo de género. Estoy hablando de que puede ser pareja hombre o mujer. El maltrato psicológico y emocional existe en muchas relaciones. Y desgraciadamente no nos damos cuenta hasta que aumenta o hasta que llega a otro nivel. ¿De qué manera has protegido también a tus hijos? Porque pues estamos hablando de una agresión cuando tú estabas embarazada a los 7, 8 meses de embarazo. Mi hijo estuvo en la UCI, posterior a eso. Él estuvo internado, nació con la bilirubina disparada. Su médico, su neonatólogo, que de hecho es de los mejores que hay, fue el que me ayudó a sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que puede llegar desde sacarle toda la sangre a un recién nacido y meterle nueva sangre para poder salvarlos porque el hígado intoxicó completamente el hígado del bebé. Entonces mi hijo venía muy dañado. Nació amarillo radiativo, literalmente. Y ahorita ocupa mal su sistema nervioso. Por lo mismo tiene algunas trabas del hábito. Porque le puede llegar a costar mucho trabajo expresar lo que siente. Porque su sistema nervioso sigue muy alterado. ¿Recibiste amenazos tres días a esta rueda de prensa? Recibí una llamada de un número que supuestamente estaba en Japón. Porque pues obviamente los violentadores siempre van mejorando sus técnicas. En algún caso no obtuvo de otra más que aceptarlo porque Cibernética logró identificar que el teléfono le pertenecía. Pero posterior a eso está utilizando un chip que le llaman digital, donde tú puedes hablar de donde tú quieras. Entonces no procede legalmente. Pero creo que llevo prácticamente 20 años de conocer a esta persona y sé que es su voz. ¿Temes por tu vida? Temo por la integridad de mi persona y la de mis hijos, sí, totalmente. ¿Cómo te proteges? Dices que la autoridad no te ha dado el peso. En realidad estoy protegida por la Secretaría de Seguridad Pública. Cuento con el apoyo de las patrullas que además echan ronda cada hora o cada dos horas por mi casa. Cuento con ustedes. Aunque crean que es un halago, es de verdad. Gracias a ustedes ya todo el mundo sabe quién es. O sea, ya no hay nada que me pueda ocurrir que el responsable no sea este presidente. Oye, ¿te crees que es el mejor momento ahorita? Porque, mire, estamos hablando de que el Fofo Márquez está siendo procesado por un video que sí lo tomaron en carácter. Sin embargo, tú llevas mucho. Ya has tenido pruebas, has tenido todo. Entonces debe ser el momento ideal para que puedan atenderte, ¿no? Ya definitivamente. Pues recibí llamadas de la fiscalía con la atención que tenían que dar desde un principio. Desgraciadamente ahora se están echando la bolita de que ya es parte del problema judicial porque ya está vinculado a proceso. Entonces, como ya lo vinculó a proceso un juez, ahora resulta que es problema del juez. Entonces solamente están haciendo apoyo en las carpetas donde todavía no se ha judicializado como tal. Antes que nada, mi solidaridad contigo. Sí, mi verdad. Es un caso terrible. Estamos viendo casos tremendos en los medios de comunicación que salen a la luz todos los días. A mí me gustaría hacerte varias preguntas, pero sobre todo respecto a este señalamiento erróneo que se hizo de una extorsión, a mí me parece sumamente peligroso, muy delicado, que se manejen en medios, en los medios de comunicación de forma errónea, los conceptos jurídicos. Porque no abona ni a la causa jurídica, ni mucho menos a la causa de las víctimas. Y esto hace que se construya un discurso contra las víctimas que es negativo, ¿no? Es exactamente lo que él quería. Él está victimizándose, revictimizándome a mí, que soy la víctima, y él se está victimizando como agresor. Sucedió exactamente lo mismo con el jefe Márquez, cuando dijo que lo patearan en la sala, y que estaba llorando, y que temía por su vida dentro de presión. El problema es que a veces, por tener nosotros una versión completa, escuchamos personas que realmente no están bien. Yo no lo odio como tal. O sea, si la pregunta es, ¿hay un odio? No. Obviamente no lo quiero ni cerca de mi vida, no lo quiero cerca de mis hijos, no lo quiero cerca de mi familia, ni de las personas que amo, porque sé lo que es. Pero una persona que no está bien, cuando tiene ese tipo de atención, la gente se sacó de onda porque el foco estaba sonriendo cuando lo aprendieron. ¿Por qué se sacan de onda? Esa persona no está bien de sus facultades. Esa persona no está bien de sus facultades. ¿Me está acusando de delitos? ¿Cómo puedes acusar a una persona si no tiene ninguna carpeta, ninguna vinculación al proceso ni nada? Entonces, creo que queda muchísimo en el entendido de las personas. Es su trabajo. Yo también estoy consciente que parte del trabajo de mi agresor es seguirme agrediendo, seguirme lastimando. Por eso yo no pedí a los medios de comunicación para hablar con él. Porque él se dirigió a mí, incluso me amenazó de que se me llevaba a mis hijos, dijo que me iba a meter a la cárcel. Yo no me dirijo a él. Yo por eso solicito mis órdenes de restricción. Yo lo que quiero es evitar tener cualquier contacto físico, mental, psicoemocional, lo que sea con esa persona. Yo no quiero a esa persona en mi vida. Y esta persona quiere seguir en mi vida. Quiere seguir agrediéndome. Quiere seguir intimidándome. Creyó que por esto yo iba a decir, ah, no, ahora van a decir que yo solo quiero dinero. Si yo solo quisiera dinero, le hubiera pedido dinero para que saliera de la cárcel. Yo no le pedí dinero. Respecto a eso, ¿qué es lo que tú estás reclamando? O sea, por la cantidad que él dice que es exorbitante, pero entiendo por el tipo de procesos que pueden ser pensiones atrasadas. ¿Qué es lo que es? Yo no le estoy reclamando economía. De hecho, la vinculación al proceso que tiene es por violencia familiar continuada. Él desgraciadamente utilizó un poco de publicidad para desinformar. Pero yo no le estoy pidiendo nada. Yo le pedí a los jueces que por el tipo de delito que era otra vez violencia familiar continuada, cuando eres reincidente, ya no tienes derecho a estar libre en tu juicio. Y él está libre. Él no tiene una dirección fija. Tiene siete direcciones diferentes. Y ninguna está aprobada legistamente que es donde él está. Eso es un delito. Y es prisión preventiva oficiosa por él. Y no se la dieron. Esta persona cuenta con pasaporte, con visa, cuenta con casa en el extranjero y con liquidez económica. Económica real, porque es en el centro. Ahí no es de tarjetas de crédito. Ahí es todo en efectivo. Entonces, él se puede ir cuando quiera. Él tenía que estar detenido y no lo está. Yo levanté la voz porque sigo siendo agredida por este señor porque obviamente quiere que yo quite todo antes de que le toque su juicio. Pero él debería estar detenido. Lo que yo pido es que las autoridades hagan justicia al igual que lo hacen con cualquier ciudadano. ¿Por qué la diferencia está aquí? Ah, pues porque hay dinero de por medio. Y lo sabemos. ¿Quieres recuperar tu tranquilidad de alguna forma? Quiero recuperar mi vida. Creo que perdí mi vida muchos años con esta persona. No me arrepiento porque tengo dos hijos maravillosos que amo y que gracias a Dios ahora ya son totalmente mi responsabilidad. Es un honor y un privilegio tener total responsabilidad de mis hijos. Pero es todo. Yo no necesito más de esta persona. Pero sí la quiero lejos. Quiero que ya no pueda lastimarme, que ya no pueda acosarme, que ya no pueda molestarme y no pueda amedrentarme. No tuve ni siquiera ganas de buscar lo que él había subido o había hecho. Pero recibía muchas personas he intentado leer todos los mensajes que me han mandado de apoyo y sé que se preocupan por lo que él está diciendo. Entonces veo que hay un Instagram con su nombre y con un hashtag con mi nombre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien que me costó tanto trabajo salir de ese círculo de violencia, que tuve que ser agredida a los ocho meses de mi embarazo, que tuve que ver a mi hijo hospitalizado, que tuve que pasar por un... por medicaciones preventivas durante prácticamente un año porque además resultó que esta persona tiene una enfermedad autoinmune y tuve tantas lesiones en mi alma, en mi corazón, en mi persona, en mi físico, en mi mente, ¿por qué puede seguir controlando mi vida? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué podemos permitir que alguien nos siga acorralando, amedrentando y lastimando de esta manera aunque ya no formemos parte de esa familia, ya no formemos parte de ese existir. es horrible, es desgastante. Yo entiendo cuando las personas desisten, el sistema legal de México está muy mal. Llevo casi seis años en esto y no me puedo quitar a mi agresor de encima. Ya no vivo con él y no me puedo quitar a mi agresor de encima. No me mantiene y no me puedo quitar a mi agresor de encima. No me da de comer ni le da de comer a mis hijos y no me puedo quitar a mi agresor de encima. No paga escuelas, no paga nada, no nos da nada. Como cuando te dicen si no te mantienen no pines, pues esta persona no debería ni siquiera de acercarse, no debería ni de pronunciar mi nombre y lo está haciendo. Mi pregunta es ¿para qué lo hizo? ¿Con qué motivo? Diciendo que él está pidiendo justicia, justicia de qué. Si él es la persona que ha estado vinculada en tres ocasiones por las agresiones que he recibido yo y las agresiones que recibió mi menor hija, por lesiones de segundo grado. Justicia de qué está pidiendo. El presidente del Salvador lo dijo. Los derechos humanos aparecen cuando es el agresor el que está pidiendo ayuda. Todas las víctimas estamos solas. Estamos solas nosotras con el abogaducho de oficio que nos toque o si podemos llegar a pagar un abogado y ya. Oye, pero en este caso la restricción no se te podría renovar? Me dijeron que tendría que haber un evento que yo pudiera comprobar que es él porque yo puedo decir que es él puede ser su voz pero como su teléfono no registra ante el cel a su nombre como su teléfono no está registrado de que viene del área donde él vive pues no pueden comprobarlo legítimamente. de hecho tengo un video en caso de que lo necesiten también se lo voy a tirar todo al jefe de prensa donde el juez dice sé que eres tú genéticamente se ve que eres tú porque digo es un gorila de un 80 rubio no es como tan común dice por la afición a mí me puedo basar en que eres tú pero legítimamente no puedo programar estando en cámara y fotografía por el de casa entonces la justicia tiene muchos huecos choca entre sí misma y a mí me lo dijeron vulgarmente la primera vez y así fue le otorgaron la suspensión al proceso me dijo el del ministerio consiga un buen arreglo porque él tiene 20 oportunidades de salir usted tiene una de que él se quede de una obviamente él ya había comprado al ministerio en algunos medios de comunicación declaró que la ley que protege a las mujeres abusan a las mujeres esa ley yo entiendo que una persona tan machista y tan misófina y un violentador como él pues obviamente va a opinar que las leyes a favor de las mujeres que hemos sido violentadas agredidas o bajadas o minorizadas durante tantos años pues sea un problema para esta persona eso me queda clarísimo no intento no intento entender a alguien que está así de sus facultades porque yo tendría que estar igual y gracias a Dios no tengo ese problema gracias a Dios no tengo ese odio y ese infierno de vivir en mi cabeza todos los días como esta persona porque yo entiendo que una persona que es tan infeliz y tan triste pues no tiene otra manera de sacarla más que agrediendo a otros y agarrándose pues a alguien ¿Has tenido mal más pendejo? ¿Has tenido que recorrer a alguna terapia a tu hijos pues para salir de todo esto? Mi hija cuenta con terapia psicológica desde que sufrió las lesiones de su papá desde que vio a su papá golpearme a mí desde que vio a su papá golpear a mi mamá desde que vio a su papá golpear a su propia mamá y desde ahí no quiere verla ¿Y eso no cuenta como prueba? Mi hija no lo ve él dijo que él había solicitado a un juez las visitas supervisadas eso no se puede hacer legalmente eso no se puede hacer las visitas supervisadas únicamente las otorga la sala que son tres magistrados cuando ven un evento tan deplorable como el mismo entonces los magistrados solicitaron que él no era apto para ver a mi hijo más que bajo supervisión una hora al mes en el secofán que viene siendo como las instalaciones del DIFU pero nunca se presenta a sus estudios psicológicos él mostró una hoja donde dijo que yo había estado arrestada yo jamás he estado arrestada nunca he estado detenida bueno no tengo ni un torito ni un infracción pero en la hoja cuando nos citan viene que si tú no te presentas te multan o te pueden hasta detener por 36 horas esa persona nunca la han detenido nunca la han multado pero eso fue lo que mostró Yael ¿has considerado acercarte a un colectivo como Marea Verde a estas mujeres como Renata Villarreal y Cisno Riza comentar esta red de apoyo? yo estoy abierta a cualquier apoyo yo pertenezco a las Tertulias que es un colectivo muy chiquito pertenezco desde hace muchos años porque desgraciadamente tengo muchas amigas que han vivido situaciones similares y pues nos apoyamos y estamos en el mismo canal pero estoy completamente a detalle Yael tú eres actriz en los últimos meses en los últimos años hemos visto casos pues muy lamentables donde pues hay personas que acusan a figuras públicas o por mencionar algunos recientemente Calimba que fue vinculado a proceso un caso como el de Patricio Cabezut que también es un tema ahí familiar así hay algunos en este caso también por ejemplo otro actor que también ha sido detenido Héctor Parra donde la sociedad ha juzgado mucho esa parte de las mujeres que acusan y que a veces no hay elementos suficientes para comprobar en este caso tú tienes muchos elementos y no procede al igual que otros artistas otras figuras públicas ¿qué opinas de esta situación también donde tú estás levantando la voz que tiene las pruebas pero que no avanza a diferencia de otros casos públicos que tienen mayor trascendencia como los que te acabo de mencionar ¿qué opinas de esas situaciones en las que la ley pues a veces obviamente apoya mucho a las mujeres que ahorita están levantando la voz como tú lo estás haciendo pero hay otra parte también de los hombres que pues están peleando por decir ¿sabes qué? pues no hay elementos por un simple señalamiento ya me estás arruinando la vida está esta parte ahorita en el ente público ¿qué opinas de esto? bueno sobre mí yo llegué a prensa para protegerme a mí creo que ya en este momento todo lo que me ha sucedido en los últimos años si yo lo hubiera hecho público creo que ojalá no me hubiera sucedido en realidad a veces el ojo de las personas es lo que puede calmar a un agresor muchísimo más incluso porque una patrulla porque son personas de reto y son personas que no saben perder en los otros casos por ejemplo el caso de Kalimba pues tiene que haber una investigación breve desgraciadamente es reincidente sobre la misma cuestión y las leyes son claras de todas maneras creo que él lleva su caso en libertad entonces es algo que se le ofreció o que llegó algún arreglo con las autoridades que estaban ahí pero no puedo juzgar porque desgraciadamente yo no soy la persona que está ahí no soy un perito en la materia psicológico pero creo que las personas que acudimos a prensa es para protegernos y cuidarnos no creo que alguien tenga la verdad tan mala sangre de acercarse a hacer algo público únicamente para dejar o lastimar a alguien más yo en lo personal creo que desde el principio mi tema de conversación nunca fue él no es mi tema de conversación es que se ejerza justicia él ya lo vieron o sea yo no tengo que hablarles de ah es que un día me pegó ahí están los videos o sea yo no estoy pidiendo que me apoyen o que quieran creer en mí yo les estoy mostrando todas las evidencias que tengo y estoy pidiendo que alcen la voz conmigo para que la justicia haga su trabajo eso es lo que yo he pedido todo este tiempo entonces yo siento que la mayoría de las personas buscamos a prensa por eso porque la voz de ustedes es muy alta la voz de ustedes pues la verdad es que es la voz de todos es la voz de México es la voz de todas las personas que ven sus programas y son las que opinan y lo he recibido en mensajes lo he recibido en Twitter lo he recibido en Instagram todos esos apoyos de solidaridad son gracias a ustedes y a la difusión que le están dando a este caso porque si no pues nadie sabría y desgraciadamente pasa muy seguido ya hasta que nos enteramos como la situación que acaba de salir que es hiper lamentable de un físico que acabó con siete personas y por qué no sabemos cómo puedes acabar con tantas personas cómo puedes lastimar a tanta gente bueno pues porque nadie más lo sabe te sientes más segura ahorita que pues estás externando a los medios de comunicación todo esto te sientes más segura que con las autoridades me siento muy segura con ustedes también me preocupa obviamente que me recuerden porque ya no estoy o porque hable de más pero creo que con su voz y con la mía y con todas las personas que hemos pasado por una situación así porque desgraciadamente hay mucha gente que está pasando por eso y podamos llegar a algo bueno y que se ejerza justicia eso es lo que yo espero de todo esto aunque también estoy consciente que puede ser que no esté mañana pero al menos van a saber que encuentran al menos no habrá pasado como un feminicidio más o como una muerte más ha llegado mucho hasta aquí él se comenta violentado porque dice que no puede ver a sus hijos que nos puedes decir sobre esto y si existe la posibilidad de que en algún momento él pueda verlos o que piensas al respecto de eso yo nunca le negué a mis hijos tan es así que él tuvo la oportunidad de regresarme a mi hija con lesiones de segundo grado nunca se los negué obviamente mi trabajo como mamá y creo que el de todas las mamás es proteger y procurar a nuestros hijos bajo cualquier agresión lo que hice fue denunciar la agresión que había sufrido mi hija y los jueces determinaron que él tenía que someterse a tratamiento psicológico y presentarse a las instalaciones correspondientes para ver si los podía ver una hora al mes bajo supervisión por eso ya es responsabilidad legal al final si mi hija no quiere verlo por la situación que vivió y el juez decidió que no es apto porque realmente no es una persona ni siquiera que se pueda cuidar a alguien no lo es por algo está como está por algo está enfermo por algo no va a terapia es de las múltiples personas que no dan la terapia y causan terapia colateral de las demás personas mi hija yo y mi hijo vamos a terapia porque ese señor no quiso ir a terapia ¿las terapias se las han solicitado a las autoridades? las terapias que me dieron a mi sí a mi hija yo no la quise exponer más a mi ella lleva su terapia con su psicóloga de confianza donde ella esté tranquila tal vez los salarios no sean suficientes o no sé pero hay muchos que caen en corrupción se ven muy seguido más de lo que debería de ser no puedo señalar a quien sí y a quien no pero desgraciadamente estamos muy corrompidos uno cree que no hace daño pero desde que le das la mordida a un coli para que te deje ir desde ella le estamos regando y todos no nos damos cuenta que va desenvolviéndose a tal grado que cuando revienta no va a reventarse por una muestra te va a reventar por un feminicidio te va a reventar por un abuso te va a reventar por un o sea por cosas muy muy graves porque pues es una escala es un efecto de bola de mierda ¿qué mensaje enviarías tú de todo lo que estás viviendo? yo el mensaje que le mando a las personas que están viviendo algo como yo es que denuncien que el camino no va a ser fácil no les voy a mentir no es de que lleguen no va a ser color rosa va a ser muy difícil van a necesitar terapia y van a necesitar ayuda pero en donde están hay muchas probabilidades de que no vuelvan a contar la violencia siempre va en aumento este la codependencia es nuestro mayor defecto en esta situación y si uno no lo detiene pues no sabe si vas a estar en el que contarlo yo recomiendo la denuncia recomiendo también apoyarse con los grupos feministas o conseguir un grupo feminista donde nos identifiquemos y hay muchas personas que al final nos van a apoyar siempre tenemos a nuestra familia siempre tenemos a nuestros amigos incluso si la alimentación viene por algún familiar siempre vamos a tener alguien que nos respalde porque habemos muchas personas que ya pasamos por esta situación y estamos dispuestas a apoyar a otros aunque no vamos a hacer gran cosa pero el apoyo y la solidaridad siempre va a estar bien a él le mandaré salga un mensaje yo no tengo nada que hablar ya con esa persona él declara que ¿qué le dirías a estas personas o personajes que están promoviendo personajes que promueven leyes para apoyar apoyar probables agresores masculinos por supuesto yo les diría que no importa cuánto quieras a una persona si esa persona hizo un daño porque así me enseñaron en mi casa cuando yo tenía 13 años no consumía 14, 15 años 13, 14, 15 años no consumía alcohol y mi mamá un día vio que uno de mis amigos vivió en un mal estado a una fiesta de la escuela me comentó que el día que yo hiciera eso me internaba o le mandé a dar o me mandé a una patrulla yo dije qué horror porque pues todos los papás lo hacen pero que es lo más sano si yo veo que tú le estás causando un daño a la sociedad un daño a otros o incluso un daño a ti mismo lo mejor es tomar acción contra ello no es un amigo el que te apoya en hacerle algo malo a otro eso no es un amigo eso no es una persona que te quiere es alguien que está fomentando que seas un mal tipo lo que yo les recomiendo a estas personas es que si realmente quieren a esa gente los dejen pasar todo su proceso los dejen hacer un estudio psicológico que demuestre exactamente y el coge no es cierto y que si no lo hagan público porque también son personas públicas pues también lo pueden hacer públicos o sea no creo que sea bajo ningún motivo algo sano encubrir a un agresor incluso si es tu familiar incluso si es una persona cercana a ti tu pareja tus hijos tus papás creo que está muy mal y parte de las personas que yo he conocido en terapia son personas que han sido abusadas incluso por familiares y los otros familiares protegen a esos familiares creo que eso es lo más ruin que tú le puedes hacer a un ser humano porque simplemente estás aplastando toda su capacidad de creer en el mundo y en cualquier persona entonces yo no estoy a favor de esas leyes no estoy a favor de encubrir a nadie y creo que hay que decir las cosas como son hay que enfrentarnos porque nadie fue por mí a los estudios psicológicos y no estoy hablando de cuatro horas estoy hablando de que me ha aventado más de 26 horas en estudios psicológicos en el CAVI para tener mis resultados legítimos entonces es un proceso que si pasamos las víctimas muchísimo más deberían de pasar a los agresores no creo que se deba victimizar agresores revictimizando víctimas eso es algo patético y he visto que hay programas que yo entiendo el chisme los likes el morbo incluso yo he caído en páginas de eso y lo entiendo perfectamente pero una cosa es que hagamos un chisme sobre Pepito Puentes y otra cosa es que hagas un chisme sobre un feminicidio otra cosa es que vayas y entrevistes a una feminicida o a un feminicida a la cárcel y lo hagas ver como una lámima me parece una ofensa para las víctimas y para los familiares de las víctimas que desgraciadamente ya no están no es una porquería de tocarlo en los personajes a raíz de por último a raíz de de esta viralización que se hizo a través de Carlos Jiménez aumentaron las amenazas en tu contra sí aumentaron las amenazas y creo que también salieron embarrados los medios de comunicación creo que él incluso en su video dice que desinforman ahora supuestamente Carlos Jiménez desinforma y Tabador Fulcante si desinformara no le hubieran dado derecho de rete creo que en realidad los medios de comunicación son eso comunican por lo que está pasando si a esta persona no le gustó que no se pusieran de su lado o que no pudo comprar los medios de comunicación ese es otro tema porque eso fue lo que sucedió él no pudo comprar los medios de comunicación ¿y qué tipo de amenazas fueron las que recibiste? que retire mis carpetas o que si no me van a gustar ¿por llamada? fue por llamada y tengo varios mensajes de amenazas que también ya los integré a la carpeta aunque no tengan el tecnicismo legal para que lo puedan atender oye y si las autoridades actualmente no te están funcionando no te están resolviendo nada ¿hay otras instancias en las que puedas acudir? acurrían las instancias necesarias incluso cambié de abogado por una muy buena recomendación de un amigo este me está apoyando con el tipo no me está incluso cobrando pero de estar llevando a cabo mi caso de una manera un poquito más tenaz de la que tenía antes con los abogados ahorita a instancias federales ya pasar ya desde estamos en instancias ya estás en instancias gracias gracias muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias